Por favor, me voy a hablar a Norberto, a mí me gusta el sushi, no champán, no tomo alcohol, pero me encanta el sushi, que me invite a comer sushi, ¿estás reboteando vos ahí? Hice un poco, me pareció, me gusta el sushi y un negocio con sushi, te digo algo, el último mensaje que te escribió Norberto cuando fue, por trabajo, hace poco, hace poco, hace poco, no sé, ahora un mes, no, un poco más, es el que tardaste en responderle, no, y después me volvió a escribir, ahora un, porque él quería saber por qué, A ver, me mostrás que te mandó, quiero leer, lo tengo apagado, yo no soy como ustedes, que están todo el tiempo con el sushi, queremos ver si te manda algún emoticón que capaz que te sugiere otra cosa, Busca a ver, trae tu teléfono, porque yo tengo, lo tengo como Fátima, y el otro día le mando a Fátima, un mensaje, diciéndole si quiere algún vestuario mío, porque me hace genial, hace bien a todas. Ay Carmen, vos estuviste viendo notas de Norberto. ¿Qué le revisás? Le aparece Norberto en Google, le ha apenas dado el tiempo. ¿Qué tipo como Pampita que le apareció lo del Motorhome o vos te pareces? ¿Los toqueaste, Norberto en Google? Entremos en Instagram a ver quién es Tokio de Instagram. No, no, poneme el WhatsApp, ¿dónde lo tenés? Ah, Penca por ahí. Ahí está, a ver, buscá a Norberto. Lo tengo como Fátima, creo. Ah, porque hay mucha confusión. Tenía el gatito. El gatito. Bueno, pero hubo una confusión. Había gente que le escribía a Fátima y respondía a Norberto, y había gente que le escribía a Norberto y respondía a Norberto. ¿Borraste, Carmen, los mensajes con Norberto? No, se te borran, se te borran. No, tú, no, los tenía temporal. No, eso es de pirata. No, 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 los tenía puestos en temporal. Ahí está. Eso es un audio tuyo. Cuando tenés puestos en temporal, sos medio pirata. No, no, él no tiene puestos en temporal, y Carmen borró todo. No puedo creer. ¿Borraste todo? Ay, Carmen, ¿qué escondes? ¿Qué escondes que borras? Sí, está borrando. Ah, porrío, pará, Fátima, Fátima. Esa es Fátima, Flores. Soy Fátima. Y acá este es Norberto, que lo tenés como Fátima, y borraste los mensajes acá. Que tiene un gato, Norberto, en su bolsa. Sí, tiene un gato, ¿ves? Qué raro. Mira, un gatito. Gatito blanco. Para mí que Carmen lo puso en modo efímero sin darse cuenta. No, porque ya no viven más, me parece. Ah, está. No sé. Está como los de carbón. Bueno, está en panchamado. No quiero meterme porque me muero. Con un gato muerto, no. No, faltaría un gato muerto, no se puede. Amamos los gatitos. Pregúntale a Piti si va a pasar algo con Norberto. Bueno, yo me...